¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien a un mapa que se llama el laberinto imposible. ¡Empezamos! Vamos a ver. Primero voy a ir por partes, ¿vale? Primero voy a ir por la derecha. ¿Esto qué es? ¿Una pared invisible? ¡Nope! Voy a tirar para la derecha, ¿vale? Todo el rato. Derecha, 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 derecha. Derecha, todo el máximo derecha. Dirás, ¿vas a llegar a la meta? No lo sé. A ver, la derecha, de momento voy bien. De momento, todo lo que sea derecha, ¿eh? Derecha. Vale, aquí no hay nada. Aquí no que... No me lo creo. ¡No me lo creo! ¡En serio! Acá... Ya, perfecto. Ya he llegado al final. ¡Increíble! Ahora voy a ir para la izquierda, ¿vale? Increíble. ¡Ay, Dios mío! Vale, ahora todo lo que sea izquierda. No, por aquí no es. Pues entonces es por la derecha del todo. Yo creo que el truco está en ir por la derecha del todo, ¿eh? No me preguntes por qué, pero me da que es por la derecha todo el rato. Vale, por aquí no es. Que conste que nunca he jugado a este mapa, ¿eh? La primera vez que juego. A ver. Derecha, 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 todo el rato. Derecha. Derecha. Aquí no hay nada. Aquí tampoco. No me digas que es el mismo laberinto. Y se puede ir por la derecha todo el rato. No me digas que... Para mí que es por... No me lo creo. En serio. Esto es demasiado fácil. Esto es para un niño de tres años. Sigo a la meta. Facilito. Facilito. Easy peasy. Easy peasy. Pues ya sabéis, chicos. Si vais a jugar, vais por la derecha todo el rato, ¿vale? Ese es el truco, chicos. Es que el laberinto es el mismo todo el rato. ¡Es el mismo laberinto! Solo que lo cambian de color para despiertar. Ok. Esto no me lo esperaba. Vale, espérate. Pues derecha, derecha, derecha. Es por la derecha, ¿eh? Sigo con la de esto, que es por la derecha, ¿vale? Estoy girando a la derecha todo el rato, como estás viendo. Voy a llegar a la puerta. No me lo creo. A este paso va a durar tres minutos el vídeo. No me digas que... No me lo creo. ¡No me lo creo! ¡En serio! Me estás tomando el pelo, ¿verdad? Tú tomarme pelo a mí, ¿verdad? No me lo creo. Voy a seguir con la de esto de la derecha. Dejadme en los comentarios si crees que ya he llegado a la meta, ¿vale? Yo diría que sí. Yo voy por la derecha todo el rato, ¿eh? ¿Por qué? Porque mi intuición me dice que es todo el rato. ¡Eh, eh, 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 eh! Y esta pared misteriosa. ¡Oh! Por la derecha, por la derecha, por la derecha, por la derecha hay que ir todo el rato. Por la derecha, por la derecha, por la derecha hay que ir todo el rato. ¿Lo ves? Si es que o soy muy profesional en esto o soy muy profesional. Las cosas como son. Por ahí no puedo pasar, ¿verdad? No puedo subir. En teoría tendría que ir para la izquierda ahora, ¿no? Creo. Vale, para pasarme al laberinto. Vale. Ahora hay que ir al de la izquierda. Creo, ¿eh? Creo que sí. No, 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 no. Vale, 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 vale. Este es el de antes, ¿no? Este es el de antes. O este es otro. A mí no me tomes el pelo, ¿eh? Que yo creo que por aquí ya he estado. Así que voy por la derecha. Giro a la derecha todo el rato. Vale. Derecha. Por aquí. Ahora me voy por el medio. Bueno, bueno, bueno. Es que soy una profesional allá de laberintos. Siempre me han gustado los laberintos. Siempre me han gustado los laberintos. Estoy yendo en línea recta, ¿eh? No me preguntes cómo, pero lo estoy consiguiendo. A mí siempre se me han dado bastante bien los laberintos, ¿eh? No es por presumir, pero es que es verdad. Siempre se me han dado bastante bien. Y siempre me han gustado. Así que... Si me lo paso... Porque soy una profesional, ¿vale? A ver. Hay que ir para allá. ¿Cómo? Pues no tengo ni idea. Trinto. Ahí tiene que haber alguna manera... De pasar a este laberinto de la izquierda. Vale. Estoy mirando. Estoy revisando. No hay ningún pasillo. Vale. Espérate. Estoy revisando. Estoy revisando. Vale. Hay que ir para allá. Entonces. Como profesional de laberintos. Digo que hay que hacer así. Así. Hay que ir por la izquierda. Vale. Hay que ir por la izquierda. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, la profesional de laberintos te dice que es por la izquierda, ¿vale? ¿Es verdad o es mentira? Pues no sé. Ya lo descubriremos ahora. Vale. Creo que lo estoy consiguiendo, ¿eh? Creo. ¿Qué? Vamos a seguir a este señor. A ver si sabe la respuesta. ¿Usted sabe? No. No sabe la... 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 Pero yo sí. No. Pero aquí no es. Otra vez. He vuelto para atrás. Perfecto. Vale. Entonces... Vale. Voy a ir por el medio, ¿vale? Vale. Por el medio. Vale. Es que da una vuelta absurda por culpa de ese señor. ¡Ay, Dios mío! Señor, usted me ha hecho perder el tiempo. Así que no le voy a hacer ni caso. Vale. Hay que ir por la izquierda, ¿eh? Visto desde el punto de arriba, hay que ir por la izquierda. Así que... Para poder pasar al pasillo de la izquierda. Es lógico, ¿no? Si no, sería para la derecha. A ver. Estás flipando, ¿eh? En colores. Entonces... You are flipping with me. Vale. Aquí no. Aquí no. ¡Uh! Aquí no. Aquí me he perdido. Aquí me he perdido. Yo... Espérate. Espérate que ya no sé ni para dónde voy. Ahora sí que me... Espérate. ¡Ay! Yo creo que... Vale, espérate. Voy a intentar volver para atrás porque por culpa de ese señor he vuelto para atrás. Vale. Creo que voy bien, ¿eh? Aparece... Vale. A ver. ¿Qué hay que hacer? Hay que ir por la izquierda. Vale. Hacer así. Todo recto. E ir hasta allá. ¿Vale? Y dirás, ¿cómo lo sabes? Porque... Porque soy muy profesional yo en esto. A ver. No, espérate. Vale. Acordaos. Izquierda. Izquierda, izquierda, izquierda. No. Izquierda. Vale. Izquierda, recto, derecha, izquierda, recto, derecha. ¿Vale? Izquierda. Derecha. Izquierda. No, espérate. Izquierda. Recto. Derecha. Izquierda. Y ahora sí que era por aquí. Acabas de flipar, ¿eh? Ahora mismo. Digas. ¡Wow! Increíble. Ahora es cuando me he perdido. ¿A que sí? ¿A que me perdí, güey? Ya me he perdido. Perfecto. Genial, güey. Pero era por la izquierda. Hay que constar que era por la izquierda. No me lleves la contraria. Que era por la izquierda. ¿Vale? ¿Vale? De estos pilares me acuerdo. Y he vuelto al principio. Genial. A ver. Como no sé a volver para... Ah, porque hay que ir para allá, no para acá, güey. ¿Qué estoy haciendo? Vale. Por la izquierda. Es que hay que tirar para la derecha, no para la izquierda. Es que de yo también. Es que yo también. Anda que... Claro, me he liado con el señor ese. Me he liado por el señor. No hagas caso al señor, ¿vale? Si ves al señor, pasa de él. Que no te va a guiar muy bien. No, espérate. Por aquí no es. Espérate. Por aquí. Derecha. Derecha, 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 derecha. Ahora sí. Ahora sí lo tengo, güey. No, aquí no es. Derecha, derecha, derecha. ¿Lo tengo? Creo. Por favor, dime que sí, ¿eh? No. No me hagas volver para atrás. En este laberinto me he quedado un poco atascado, ¿eh? Las cosas como son. Y otra vez vuelvo al principio. Perfecto. Vale. Vale, vale, vale. Creo que ahora estoy en el lado izquierdo. Vale, tengo que ir por aquí. Vale, entonces. Esa es la subida, por lo tanto. Vale, tengo que ir para allá. Recto para allá. Esto lo tengo que tener en la derecha, ¿vale? Por lo tanto ahora... No, perdón. Eso lo tengo que tener en la izquierda. Por lo tanto, es por la derecha. ¿Has visto? Si es que... Estás flipando, ¿eh? Ahora mismo, ahora mismo. Dirás, Juli, ¿cómo sabe tanto esta niña? ¿Cómo lo sabe? Porque soy una profesional. Soy una profesional. Mira, ¿ves? Y ahora dirás, ¿ahora para dónde hay que ir? Para la derecha. Para la derecha. 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 Por la izquierda. Por la izquierda. Por la izquierda. Y todo recto. ¿Te has comido? Sí, 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 sí. Ya verás. Tú, ya verás. Ya verás como que sí. Ya verás que sí. Vas a flipar en colores cuando lleguemos al final del todo. Al final del todo vas a flipar. Por aquí. Yo ya lo he dicho al principio que se me dan bastante bien los laberintos. Entonces, a ver, por aquí, por aquí, por aquí, siempre me han gustado las cosas como son. A ver, por aquí no es. Entonces es por aquí. Es todo recto. Solo que aquí, como por la izquierda no se puede. Vale, por aquí. Vale. ¿Por qué? ¿Por qué? Explícame el motivo. ¿Por qué? Vale, ahora hay que ir por la izquierda. No, por la derecha, perdón. Me he equivocado. Por la derecha, por la derecha. Eh, eh, eh. Vale, estoy por la derecha. ¿Lo ves? Por la derecha, por la derecha. Izquierda. Centro. Vale. Un poco más por la derecha. Y ahora, en breve, pues no, por aquí no se puede ir. Izquierda. Izquierda. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás. Un, dos, tres. ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! Esto me lo paso yo. Esto me lo paso yo como si nada. Esto es demasiado fácil para mí. Esto es demasiado fácil para mí. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! Demasiado fácil, demasiado fácil para mí. Demasiado fácil para mí. ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! Verás tú que consigo llegar a la meta. No hay nadie. Se han ido todos. Se han ido todos porque no pueden conseguirlo. Y yo sí. Y yo sí. Ya verás que llego. Ya verás que llego. Por aquí no es. Por aquí tampoco. Izquierda. Ahora hay que ir por el centro. Por aquí. Hay que girar. Girar. Y... Fácil. Fácil. Demasiado fácil, güey. Espérate. Y ahora... Desde aquí arriba... ¡Ay, Dios mío! Desde aquí arriba podremos ver... El laberinto tan sencillo... Que nos hemos pasado. Hace gracia porque pone... Laberinto imposible de pasar. Esto... Nadie puede pasárselo. Pues mira que eso lo pasó, güey. A ver. Perfecto. ¡Ay, Dios mío! ¿No se puede o qué? Va a ser más difícil el parkour este que el laberinto. Imagínate. Vale. Ahora es que... ¿Por qué no se puede? Ahí está. ¿Y el skate? ¿Este para qué sirve? ¿Para qué? Explícamelo. ¿Por qué? ¿Esto qué es? ¡Uh! No, 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 no. Quita, 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 quita. ¡Madre mía! El parkour este. Más difícil el parkour que el laberinto. El laberinto estaba chupado. No te voy a engañar. Está demasiado fácil. Para mí las cosas difíciles son demasiado fáciles. Vale. Aquí... Pero es que este como que está muy lejos, ¿sabes? Pues cosa mía. ¡Oh! ¿Eras con el ship? No me acuerdo. ¿Cuánto llevo de min... ¡16 minutos! Me he pasado en el... Bueno, espera. Me lo he pasado en 10 minutos. Increíble. Increíble. Y dirás, pero si son 16 minutos. Sí, pero entre la intro y entre el parkour este... Pues ya son 15 minutos. ¡Uy, uy, uy, uy! Vale. Vale. ¡Está siendo difícil esta parkour, wey! ¡Ay, wey! Me hace gracia porque se han ido todos. Había 20 personas aquí y se han ido todos. Me han dicho demasiado difícil el laberinto. ¡Me voy! Y se rindieron, wey. A ver. Ahí está. ¿Por qué? No puedo. No lo puedo conseguir en este... ¡Ay, Dios mío! Y dirás, ¿para qué sirve este parkour? Para ver el laberinto desde lo alto. Pero... Puede ser que nosotras... No podemos hacerlo. Y bueno, esto es eso de todo. Espero que te haya gustado. Si le das un like, suscríbete para más contenido. Como este dirás, ¿cómo se llama el mapa? El mapa se llama... El laberinto imposible. Que para mí ha sido demasiado fácil. Pero... Si quieres jugarlo, ahí lo tienes. Y...